Amigos de Mundo Millos, muy buenas noches, los saludamos desde un frío estadio del Campín, frío porque está haciendo un viento gélido y frío porque fríos quedamos los 11.394 asistentes al estadio que hoy vimos que en menos de, qué hice yo, dos meses, la segunda eliminación de este año. Millonarios perdía el partido, lo remontó con dos goles en dos minutos y en el segundo tiempo lo dejamos escapar en gran parte por los cambios y en gran parte por una desatención defensiva que aquí mis dos compañeros van a explicar mejor. Yo soy Gabriel Jiménez, él es Fabián Forero, él es Nico Molano, estamos acá para analizar lo que fue el 2-2 con el Medellín que nos deja por fuera de la Copa Águila una vez más. Así que bienvenido Fabián, bienvenido a Nicolás, buenas noches y el análisis de ustedes. Gabriel, ¿cómo está? Buenas noches. Pues no sé qué decir, algo inaudito después de ir perdiendo, remontamos y otra vez Cano va y vuelve y nos lo hace, Cano no la tiene pero al rojo nos marca siempre y la defensa, ¿dormida? No sé qué más decir, la verdad estoy sin... Nico. No, bueno, yo veo un partido donde dos desconcentraciones nos costaron el torneo grave, veo unos puntos altos como el Tico, el jugador, muy bien, me gustó mucho, la verdad es un punto a favor para lo que queda de la liga, pues ya que era un jugador que lo... pues es lo que necesitamos a lo que demostró hoy, un jugador que simplemente coja el balón y remate y logre los goles, sea claro, es algo que nos hace mucha falta a Millonarios, ojalá se le siga dando así, pero necesitamos más concentración en defensa, que nos está costando... ¿En el medio? En el medio también no hay filtro, no hay filtro, uno ve espacios por la banda, se sacan a un defensa y ya se perdió toda la estabilidad y los defensas sufren mucho, hoy por ejemplo Wilker no fue figura, llegaron dos, tres veces y dos goles, Cano no la clavó, entonces... Al rojo no la tiene. Entonces es difícil así. Esta es nuestra séptima cápsula del semestre y si nos vamos a remontar al pasado, creo que en todas, con usted en Bucaramanga que estábamos con mi hermano, no, con usted no habíamos hecho este semestre, pero con todas hemos coincidido en que el equipo no tiene filtro, que ustedes ya lo estaban diciendo ahorita y que el equipo está pecando en la defensa, es decir, ¿cuántos partidos hemos sacado el arco en cero? Uno, solo fue uno, ¿no? Contra el once caldas. De resto, estamos sufriendo demasiado la defensa, ¿no? Usted lo decía muy bien, llegaron dos veces y hicieron dos goles, pero es que Medellín es un equipo efectivo que tiene un goleador efectivo que nos hace goles hasta en el PlayStation y nosotros tenemos, y quiero que me expliquen esto, alguien explíqueme qué pasó con los cambios, alguien explíqueme cómo ganando 2-1 con el paraguayo, perdón, el costarricense, jugándose el partido soñado, haciendo dos goles en dos minutos, la salida de él, la salida de Juan David, si íbamos a penaltis, ¿por qué sacar a Juan David? Si Juan David es uno de los opcionados para cobrar. Por favor, yo quisiera que me expliquen o que me traten de explicar, porque no entiendo los cambios. O sea, según lo que dijo el profe, dijo que fue por tema físico, ¿no? Que porque la altura le estaba pegando duro, pues bueno, yo también hablaba con unos amigos periodistas, yo digo, bueno, viene el nivel del mar, la altura de Bogotá, pero estaba corriendo mucho, estaba corriendo más que todos los jugadores que estaban en la cancha, o sea, hasta el minuto 65 que lo cambiaron, fue y rescató un balón allá y vio un tiro de esquina, ahí lo cambiaron, no sé por qué lo sacó, no tampoco debió haber sacado a Juan David, para mí, debió haber sacado más a Maca o a Hansel. Bueno, la verdad, yo tengo una opinión contraria, yo creo que era claro que el tico tenía que salir al minuto 60, es muy normal cuando están recién llegados que no jueguen los 90, yo lo esperaba, yo no iba a ponerme en contra de ese cambio. Me faltó el cambio de Macalister, a mí sí me parece que Macalister debió salir, Juan David Pérez también ya estaba cansado, aquí dejó pasar una pelota que ya mostraba signos de cansancio y yo decía, Salazar es una buena opción, antes de que se fuera a Millonarios él jugaba por ese costado y desequilibraba mucho, la vaina es que los cambios no le salieron tampoco, tampoco eran tan malos, pero no le salieron. No, es que los cambios no fueron malos, o sea, el partido fue, o sea, los cambios fueron mal planteados. Bueno, yo no sé, pero a mí la salida de Juan David no me cuadró y la del tico tampoco, al menos no tan temprano, lo hubiera aguantado un poquito más porque ya tenía la defensa del Medellín totalmente descontrolada, él, él estaba mucho en su noche, pero bueno. Si hubiera puesto, si hubiera querido poner a correr, yo hubiera metido a Quiñones, sí, Quiñones, Quiñones hace lo mismo que estaba haciendo el tico, los totea allá arriba, lo demás es que los dejamos que se nos vinieran y se nos acabó el partido. Bueno, ya se acabó la copa, la apertura había sido muy doloroso, hoy se nos acaba la copa, es decir, nos queda solamente en finalización donde somos colíderes, hay como cinco equipos con diez puntos y jugamos contra Quiñones el sábado y nos queda la reclasificación, es decir, todavía tenemos opciones de ir a torneo internacional, bien sea por ser campeón de la liga o por la reclasificación, es decir, todavía hay mucha opción y tenemos muchos puntos como para pensar en torneo internacional el otro año, pero no se puede ocultar que esta vaina duele, ¿o no? No, bastante, 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 entonces lo que decíamos antes de empezar la cápsula, dos eliminaciones en dos meses. Sí, además que ya se había hecho lo más difícil que era remontar el 1-0 abajo que no lo esperaba nadie porque Medellín no había atacado en todo el partido y después de ese 2-1 como que todo el mundo se esperaba el 3-1, no el 2-2 y esa jugada, creo que uno la repite en el video y le va a costar un poquito más de tristeza, ¿no Nico? Sí, es que las desconcentraciones, no es más, porque Millonarios tenía el control y que uno pierda el partido por errores pendejos, duele, duele mucho y así es como uno llega mal a la casa. Exactamente. ¿Cómo se quedan todos mirando el centro acá en un rambal, mide mal y chau, chau, chau. Sí, no, es que hay desatenciones que el semestre pasado no se veían y que son difíciles de explicar. Cerramos, cerramos esta cápsula con mucho dolor, con tristeza, Medellín es justo clasificado, no vamos a inventarnos nada, ellos siguen en carrera, van a jugar contra Once Caldas, nosotros estamos afuera de la copa y solo nos queda un torneo, es decir, si la gente decía que no teníamos nómina para dos torneos ya no importa, porque la nómina que tenemos es para uno o uno, no nos queda nada más que el finalización. A todos muchísimas gracias como siempre por compartir nuestro contenido, los invitamos como siempre a seguirnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, a seguir nuestra página web mundomillos.com y nos vamos a encontrar mañana, porque mañana juegan las embajadoras en techo a las 4 de la tarde y nos vamos a reencontrar nuevamente con ustedes el sábado, después de Millos Equidad en el fútbol masculino. Gracias y será para la próxima. Buen notilla y bullones es más rica la estrella. Chao.